¡Eh! 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 ¡Bien! ¡Bien! Con unas 24 pulgadas Con otro jabato Adri Bien Desde Teruel ¡Vamos! Montalbanleño ¡Muchos! ¡Aplausos! 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 A ver, desde Binacel, Nacho Fortón, un aplauso. ¡Venga, beca! ¡Venga, aplausos! ¡Arriba! ¡Un aplauso a todos! Bueno, ahora Miguel va a hacer un par de zonas. ¡Vamos! ¡Ánimo a él! ¡Un aplauso! ¡Bien! ¡Venga! ¡Venga! ¡Bien! ¡Venga!! ¡Venga a todos a la vez! ¡Ey! 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 Bien, un aplauso. Muy bien, muy bien, Miguel. Adri, ahora también se van a sacar unas zonas. ¡Un aplauso! ¡Vamos, Adri! Bien, se repite, se repite. ¡Vamos! 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 ¡Vamos!